Música Es que agradezco que me de la palabra Hay dolores, no se calman por nada Y a mis amigos me dicen prueba vino Pero el vino anestesiano lo arranca En esta escena del crimen que yo vivo Me han arrancado el corazón completito Amigos tengo quienes fueron testigos La mujer que amo con otros se ha ido Ay, pide juez ¿Qué será de mí? Yo quiero la condena de la mujer ingrata Que mató mi querer Ay, pide juez ¿Qué será de mí? Yo quiero que la encierren Pa' que no haga más daño Y a otro haga sufrir Pues me agradezco que me de la palabra Hay dolores, no se calman por nada Y a mis amigos me dicen prueba vino Pero el vino anestesiano lo arranca En esta escena del crimen que yo vivo Me han arrancado el corazón completito Amigos tengo quienes fueron testigos La mujer que amo con otros se ha ido Ay, pide juez Ay, pide juez Ay, pide juez ¿Qué será de mí? Yo quiero que la encierren Pa' que no haga más daño Y a mi...